En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, vamos a hablar de una semana que llamamos la Semana Santa, así como hay una tierra a la que llamamos la Tierra Santa. La Tierra Santa es la que nos conduce al recuerdo de Jesús. La Semana Santa es la que nos conduce al recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso, necesitamos ojos. Cuando una persona va a la Tierra Santa, siempre necesita un guía para que le muestre aquellos lugares, para no perderse aquellos lugares. Aquí nació Jesús, aquí predicó Jesús, aquí hizo sus milagros Jesús, aquí murió Jesús. Nosotros también necesitamos un guía para la Semana Santa, y ese guía interior es el Espíritu Santo. Hay guías exteriores, y son importantes. Los guías exteriores son los predicadores, pero el más importante de todos es el predicador interior, el Espíritu Santo. Y además de un buen guía, necesitamos, claramente necesitamos, esa posibilidad de tener ojos. Si fuéramos a la Tierra Santa, si fuéramos a la Tierra Santa, y nuestros ojos estuvieran cerrados, entonces perderíamos una magnífica oportunidad. Por eso necesitamos ojos, y esos ojos que vamos a pedirle a Dios, son los mejores ojos. Son los ojos de María Santísima. ¿Quién pudo contemplar mejor lo que estaba sucediendo que María Santísima? Por eso en esta oración inicial, nosotros acercamos nuestro corazón al de ella. El corazón de María es un corazón que está calientico, porque ella tiene fuego de Espíritu Santo. Y por eso conviene que nos acerquemos al corazón calientico de María, para que nos abrigue, para que nos libere de la frialdad. Porque a veces uno está frío. Uno tiene frialdad en el corazón. Queremos los ojos de María, el calorcito del corazón de María. Y queremos al Maestro interior, que es el Espíritu Santo, porque nos acercamos a la Semana Santa. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos queridos. Yo tengo aquí unos pequeños apuntes y gracias a esta oportunidad que nos da la tecnología, podemos compartirlos aquí. Aquí tenemos el mensaje central que quiero compartirles. Gracias. La Semana Santa es volver y empezar. Volver y empezar. Atención a esa dinámica. Volver es un poquito como ir hacia atrás. Empezar es lanzarse hacia adelante. Y la Semana Santa quiere eso. Que nosotros volvamos, pero también que empecemos. Y ese volver y ese empezar son las dos partes de esta sencilla charla que con mucho amor quiero compartirles. Pero es que no vamos a hablar solamente de la Semana Santa. Si nosotros miramos nuestra propia vida. Cada vez que una persona le dice sí a Dios. Está volviendo a Dios y está empezando una nueva etapa. Cuando una pareja tiene serios problemas, muy serios problemas. Pero a pesar de esas dificultades, son capaces de perdonarse, de reconciliarse. Entonces vuelven al amor que se tenían y empiezan nuevamente. Seguramente con unas cuantas lecciones aprendidas. Y seguramente con un amor renovado. También nuestras comunidades. Hay ocasiones en que nuestros grupos languidecen y se apagan. Y a veces necesitamos volver. Volver a la fuente, como vamos a ver en unos minutos. Volver para desde ahí, desde la fuente, poder empezar. Volver y empezar. Vamos entonces a seguir ese orden. En primer lugar, vamos a hablar de volver. Y en segundo lugar, pues ya adivinaste, vamos a hablar de empezar. ¿Qué hacemos en la Semana Santa? Recordemos ante todo. Que la primera celebración que tuvieron los discípulos de Cristo. Fue la celebración de la resurrección del Señor. Así como la cruz. Y todo lo que sucedió el Viernes Santo. Era como el gran fracaso. La resurrección. La noticia impresionante de que Cristo está vivo. Es el gran triunfo, la gran victoria. Y por eso es el motivo fundamental de celebración. Por eso la celebración. Nosotros sabemos, por la Sagrada Escritura. Que Cristo, nuestro Señor. Murió el día anterior al sábado. Es decir, en nuestra nomenclatura, el viernes. Y el sábado. Era el día fundamental para los judíos. Sigue siendo para los judíos el día más importante. Porque la palabra sábado significa descanso. Pero no cualquier descanso. Sino descanso en Dios. Descanso sabiendo que la vida no es solamente producir, consumir y entretenerse. El sábado rompe esa rueda de producir, consumir y entretenerse. El sábado era el día sagrado, el día santo para ellos. Pero sabes una cosa. Cristo murió en la víspera del sábado. Y la noticia de la resurrección empieza a regarse el día después del sábado. Un día que nosotros llamamos domingo. ¿Por qué lo llamamos domingo? Esa palabra viene en español. Esa palabra viene del latín. Viene de dominicus. De dominus. Dominus quiere decir señor. Por eso tenemos el verbo dominar, por ejemplo. Dominus es señor. Dominicus quiere decir del señor. Y el domingo se conoce en latín como el día es dominica. Díez es una palabra femenina en latín. Entonces, es el día del señor. Fue tan grande lo que sucedió en la resurrección. Que aquellos cristianos. Se dieron cuenta. Que el verdadero descanso. Que el verdadero día de liberación. De la rueda de producir, consumir y entretenerse. Como quien dice. El verdadero sábado era el domingo. Y por eso nosotros celebramos el domingo. Así lo han hecho los cristianos desde los primeros días. No digo en los primeros años. Digo los primeros días. Hay huellas de esta celebración del domingo. Ya en la Biblia. Así, por ejemplo. En el capítulo número 20 de San Juan. Cuando ya ha sucedido la resurrección. Y están los discípulos reunidos. Encerrados por miedo a los judíos. Ustedes recuerdan esa historia. Eso está en el capítulo 20 de San Juan. En esa historia. Lo que se nos cuenta. Es que. La aparición de Cristo. Que les dice. La paz sea con ustedes. Sucede el día de la resurrección. Y cuando Cristo se vuelve a aparecer. Estando el apóstol Tomás. ¿Cuándo es? Es a la semana siguiente. Ocho días después. El domingo. El domingo. Entonces. La celebración de la Pascua. La celebración del triunfo de Cristo. Es lo más importante. Es lo más importante que tenemos nosotros. Porque Cristo venció. Sobre la muerte. Que es lo más impresionante. Porque resucitó. Pero también es impresionante que venció sobre el pecado. No solamente porque él vivió sin pecado. Sino porque él. Con su ofrenda de amor. Nos libró del pecado. Cristo venció sobre el demonio. Que efectivamente hasta el último momento. Persiguió el alma. Al alma de Cristo. Para encadenarla. Pero el demonio. Fracasó en su intento. Y Cristo. Murió. Inocente. Puro. Santo. Unido. Siempre unido a la voluntad del Padre. Esa es la celebración fundamental. Y de ahí viene todo. De ahí viene que tengamos la misa los domingos. De ahí viene. El bautismo. De ahí viene la Semana Santa. De ahí viene todo. Y lo que nosotros hacemos. En la Semana Santa. Es. Devolvernos. Es regresar. A esa fuente. En los primeros siglos. Amigos queridos. En los primeros siglos. La gente no se bautizaba cualquier día. Ni cualquier época del año. Solo se celebraban bautismos. Un día en el año. Y si voy a ser más preciso. Una noche en el año. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de la noche en la que se celebra la Vigilia Pascual. La noche en la que se celebra el triunfo de Cristo. La resurrección de Cristo. Entonces en aquellos primeros siglos. Los cristianos. Solamente podían recibir el bautismo. En esa noche. La noche. De la Vigilia Pascual. La noche que celebra el triunfo de Cristo. Porque en el fondo. ¿Qué es ser bautizado? ¿Qué significa ser bautizado? Significa. Unirse. A Cristo victorioso. Por eso dice San Pablo. Que nosotros hemos muerto con Cristo. Y hemos resucitado con Cristo. Esto se nota. Muy, muy especialmente. Esto se nota. Esta victoria en nosotros. Se nota cuando el bautismo se celebra. Con inmersión. Había una. Gran. Una gran piscina. Bueno, no gigantesca. Pero si había un lugar. Donde la gente bajaba por unas escaleras. Se sumergía. Y luego salía del agua. Y al sumergirse. En el agua. Estaba recordando. Celebrando. Y uniéndose. Al misterio de la muerte de Cristo. Y al salir del agua. Estaban recordando. A Cristo que sale. De las cadenas de la muerte. Cristo que sale del sepulcro. El bautismo. Nos conecta. Con la resurrección de Cristo. Propiamente con la Pascua de Cristo. Porque tiene las dos dimensiones. El descenso a la muerte. Y el ascenso a la vida. Todo entonces. En la semana santa. Se dirige. A ese momento. Que es la vigilia pascual. Todo se dirige ahí. Y de lo que se trata. Es de. Volver a la fuente. Hay muchas personas. Que han sido bautizadas. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí. Hemos sido bautizados. Pero hay una pregunta. Que tenemos que hacernos. Vivimos. La vida nueva. Esa vida que nos regaló Cristo. Con su resurrección. La vivimos. Vivimos. La santidad. Que nos ha dado Cristo. Tengamos presente un detalle. Que el pecado. Arruinó todo en nosotros. La salud de nuestro cuerpo. La salud de nuestra mente. La claridad de nuestra inteligencia. La dirección y la fuerza de nuestra voluntad. El pecado arruinó todo. La salvación que trae Cristo. Restaura todo. Pero claro. La pregunta que tenemos que hacernos. Es. Si nosotros vivimos como bautizados. Y yo no sé ustedes. Porque. A través de esta cámara los veo. Y todos tienen cara de santos. Pero yo. Algunas veces. Y muchas veces. No he vivido como bautizado. Como yo no he vivido como bautizado. A mí me sirve. Volver. A mi bautismo. Volver. A ese momento. A esa fuente. En la que yo nací. En la antigüedad. En los primeros siglos. Hay dos palabras. Que se utilizaban. Sobre todo. Para referirse al bautismo. Se hablaba del bautismo. Esto para que lo pongas ahí en tus apuntes. Porque supongo que estás escribiendo. Se hablaba del bautismo. Como una iluminación. Es decir. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Yo estaba viviendo como en tinieblas. Yo estaba viviendo a oscuras. Y si yo estaba viviendo a oscuras. Ahora Cristo es mi luz. Él mismo dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No camina en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Por eso se llamaba el bautismo. La iluminación. Pero la otra palabra. Que era muy frecuente. Para referirse al bautismo. Era la palabra. Nacimiento. Nacimiento. Entonces. Volver a la semana santa. Es volver a la fuente. De donde hemos nacido. ¿Para qué? Para renacer. Como persona. Yo quiero renacer. El que tiene una vida de familia. Y siente que. Hay problemas. Hay tensiones. Hay cosas que no funcionan. Pues que piense. Que la semana santa. Es el momento de renacer. En el amor de la pareja. Y de la familia. Un grupo de oración. Una comunidad. Tiene que renacer. En semana santa. Renacer. No nos vamos a quedar muertos. El sepulcro. Está muy frío. Y muy feo. Lo nuestro. No es sepulcro. Lo nuestro. Es renacer. No es. Por eso. En semana santa. Volvemos al bautismo. En la gran celebración. De la que ya he hablado. Es decir. En la vigilia pascual. Hay una parte. Que se llama así. Liturgia del agua. O liturgia bautismal. Pero es importante que no nos quedemos solamente esperando a que llegue ese momento en la vigilia pascual. Y también es importante que no nos quedemos con ese momento, sino que ahora, desde ya, entremos en tónica de renacer. La Semana Santa entonces nos devuelve a la fuente. Pero también nos devuelve a la madre. Nadie se parió solo. Cada uno de nosotros tiene una deuda imposible de pagar con una mujer, siempre una mujer. Y esa mujer se llama la mamá. Cada uno de nosotros tiene una deuda con la mamá. Por eso, espontáneamente, sentimos un amor dulce, entrañable, permanente, casi imposible de expresar en palabras, por aquella mujer que ha sido nuestra madre. Pues también nosotros tenemos una madre que es la iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia es madre? Decimos que la iglesia es madre porque la iglesia, lo mismo que la mamá, nos ha protegido en su vientre. El vientre de la iglesia es la comunidad concreta donde tú te sientes recibido, acogido, alimentado, instruido. Es muy difícil vivir en las calles. Hay personas que viven en las calles. Los llamamos, por ejemplo, homeless. Es muy difícil. Cuando vemos una persona que vive en la calle. Seguramente lo que sentimos es qué mal lo está pasando, qué difícil debe ser para él. Pero nosotros no somos homeless. Espiritualmente, nosotros tenemos una casa y una madre. Muchas personas, cuando tienen un problema. O cuando sucede algo inesperado y preocupante. O cuando sucede, llaman a la mamá. Yo me acuerdo de mi propia mamá. Y una la conoció. Y muy bien. Yo me acuerdo de mi mamá. Cuando a mi mamá le sucedía algo que podía no ser tan grave. Ella tenía una expresión que tal vez la recuerde mi sobrina. Mi mamá decía. Ay, mi madre mía. Y esto lo tienen muchas personas. Llaman a la mamá. Ay, mamá. Es un llamar que está profundamente en el corazón. Porque sabemos que en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los casos. La mamá es siempre el abrazo seguro. Es siempre el regazo firme. Nosotros en Semana Santa volvemos a nuestra mamá. Volvemos a nuestra madre. Por eso nos congregamos. Por eso hacemos retiros. Por eso tenemos actividades especiales. Procesiones. Adoración al Santísimo. Por eso. Porque es importante volver a la madre. Pero no solo tenemos gratitud con las personas que ahora nos reciben y nos educan. Sabemos que pertenecemos a una familia. Una familia que tiene una historia. Así, por ejemplo, en la Vigilia Pascual. Ustedes recuerdan que se hacen muchas lecturas. Y esas lecturas son para que nos acordemos que tenemos familia. Una familia que se remonta hasta nuestros primeros padres a los que tradicionalmente llamamos con la Biblia Adán y Eva. Ahora, volvemos a nuestros primeros padres y recordamos en la Pascua que pertenecemos a un pueblo, que tenemos una historia, que tenemos unas raíces. Tú sabes que es muy importante tener raíces, porque el mundo en el que estamos, no importa en qué lugar vivas, el mundo en el que estamos está lleno de huracanes, tempestades que quieren derribarnos. Todos hemos visto noticias de esos accidentes meteorológicos, como son las tormentas. Me estoy acordando en este momento, en este mismo momento de un video que vi. Un árbol de cerca de 30 metros de altura. La tormenta logró arrancarlo. Eso sería ya un huracán. Pero al ver esas raíces. Te va a parecer infantil lo que pensé. Yo veía esas raíces que quedaron al aire, ¿no? Yo veía esas raíces y pensaba para mí. Ese árbol dio la pelea. Porque se le veía las raíces. Este mundo tiene grandes tormentas y hay que saber dar la pelea. Y la pelea está en tener raíces. Se puede dar cuando tienes raíces. Cuando tienes una historia. Cuando puedes contar algo. Yo viví varios años fuera de mi país. Viví en Irlanda. Y creo que conozco un poco lo que se siente estar mucho tiempo fuera de donde uno ha crecido y donde están las raíces. Y yo buscaba mis raíces. Trataba de conectarme con las personas de mi familia y con amigos. Tuve la alegría en el país donde vivía, en Irlanda. Tuve la alegría de iniciar en la capital, en Dublín, la misa en español. La misa semanal en español. Me siento muy agradecido con Dios que me dio esa oportunidad. Si ustedes van a Dublín, hay misa en español todos los domingos. Y bueno, este servidor de ustedes fue el que empezó eso. ¿Y por qué era importante reunirnos en español? ¿Por las raíces? Aunque fuéramos de distintos países. Guatemala, Panamá, Bolivia, Argentina. Pero tenemos raíces muy comunes en nuestra fe, en nuestro idioma. La Semana Santa es un tiempo bendito para volver a nuestras raíces. ¿Y qué nos ayuda para eso? La palabra. Por eso escuchamos la palabra de Dios. La Semana Santa es el tiempo para volver al amor. Jesús dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los que uno ama. Es decir, por los amigos. Pero ten en cuenta que la palabra amigo proviene de amicus que proviene de amor en latín. Es decir, amicus es la persona por la que yo tengo un afecto, un amor. Y la verdad es esa. Uno quiere a sus amigos y uno se siente querido por los amigos. Entonces, la Semana Santa es el tiempo para tomar esa palabrita que se llama amor. Tomar esa palabra. Y lavarla, limpiarla. Porque la palabra amor está muy, muy sucia en este momento. Se utiliza la palabra amor casi para cualquier cosa. Eso nos hace daño. Eso no es bueno. Entonces, hay que lavar la palabra amor. Hay que recuperar la palabra amor. Cuando uno no conoce bien una palabra, o cuando uno está confundido del sentido de una palabra, usualmente va al diccionario. Y en el diccionario aclara muchas cosas. Podemos decir que la Semana Santa es también un diccionario. Y la palabra más importante de ese diccionario es la palabra amor. Esa es la palabra más importante. ¿Y dónde lavamos? ¿Dónde limpiamos? ¿Dónde esclarecemos el sentido de la palabra amor? Lo esclarecemos en la cruz de Cristo. Porque muchas veces llamamos amor a unos sentimientos que son bastante egoístas. O a veces llamamos amor a sentimientos que se quedan solamente en la piel y en los sentidos. El amor, amor, el amor de verdad, siempre supone entrega, donación, buscar el bien del otro. La Semana Santa nos permite volver al verdadero amor. Y la Semana Santa nos pone en contacto con la verdadera fuerza, la del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Está claro, mis amigos, que nosotros no podemos sacar de nosotros mismos, no podemos sacar tantísimo amor como el que a veces se necesita. A lo largo de mis años de sacerdocio, he encontrado personas que me dicen, yo sé que yo debería perdonar, pero no tengo las fuerzas, no me alcanza, no puedo. Y sabes una cosa, tienes razón, tienes razón, efectivamente, uno no puede. Eso es cierto. A nosotros nos queda grande amar en esas dimensiones que a veces se necesita. Por eso necesitamos la fuerza. Pero la fuerza que necesitamos es más grande que la fuerza de Star Wars. Más que la guerra de las galaxias, donde se hizo popular esa fuerza, esa frase, que la fuerza esté contigo. Pues nosotros sí que sabemos dónde está la fuerza. En la Semana Santa está presente ese amor grande. Ese amor que proviene del Espíritu. Pero no se nos olvide que la Semana Santa abre un tiempo que se llama por eso el tiempo pascual. ¿Y ya te acordaste cómo termina el tiempo pascual? El tiempo pascual empieza con la vigilia pascual. ¿Pero cómo termina? Termina con la gran celebración de Pentecostés. La efusión del Espíritu. En resumen, hermanos. Tenemos que volver, volver a la Semana Santa. Volver a las raíces de nuestra fe. Volver al bautismo, la iglesia, la palabra, el sacrificio y el espíritu. ¿Por qué? Porque queremos volver a la fuente, a la madre, a la historia, al amor y a la verdadera fuerza. Esa fue la primera parte, volver. Pero no nos quedamos en el pasado. Es volver y empezar. Empezar. Ese verbo, o los verbos que nos indican eso, ¿no? Empezar, comenzar. Esos verbos los necesitamos de un modo singular en este tiempo en que estamos. Y me vas a entender esa frase cuando yo menciono esta palabra, la palabra esperanza, o la palabra futuro, o la palabra mañana. En todas las encuestas que he conocido, más o menos desde que empezó la pandemia, hace dos años. En todas las encuestas que he visto donde se pregunta esto, la gente siempre dice, creo que el futuro va a ser peor. La gran mayoría de las personas sienten temor hacia el futuro. Muchas personas sienten que el futuro les traerá sorpresas, pero sorpresas feas, negativas, problemas graves. Problemas graves internacionalmente hablando. Ya vemos este conflicto en el que está el este de Europa entre Rusia y Ucrania. Problemas graves a nivel nacional. Hay unas situaciones de inflación que se viven en muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Problemas graves en la familia. Problemas graves en la política. El tiempo en el que estamos es el tiempo de peor tensión política en muchísimo tiempo. A eso se le llama técnicamente polarización. Es decir, una tensión terrible y una incapacidad de escuchar, de acoger, de reconocerle algo de verdad y de razón al otro. Es algo muy complicado. Por ejemplo. Hablando de la mayor parte de los países, unas tensiones terribles entre izquierda y derecha, o entre liberales y conservadores, o entre republicanos y demócratas, o entre el Partido Laborista y el Partido de los Tories en el Reino Unido. Una polarización terrible. Una polarización terrible. Esto hace que la palabra esperanza se haya vuelto oscura, huidiza, como que es una palabra que se nos escapa, que se nos va. Como que no logramos encontrarla, como que no logramos ubicarla. Y tenemos temor, indudablemente tenemos temor. Más que esperanza, muchas personas tienen temor. Más que futuro, muchas personas tratan de refugiarse en el pasado con una nostalgia estéril, o refugiarse en el presente, diciendo yo simplemente voy a vivir el hoy. Esta tentación parece que se da especialmente en los jóvenes. Una tremenda tentación de quedarse solamente en el presente. Si lo piensas bien, la mayor parte de los vicios son una manera de huir del futuro. Por ejemplo, no aguanto la vida que llevo, entonces trago o droga, sexo desordenado, lo que sea. Por eso digo que el verbo empezar, que es una manera de tomar resueltamente el futuro y decir voy para adelante. Ese empezar es hoy bastante difícil para muchas personas. Decir que voy a empezar no es fácil para muchas personas. Pero a partir de lo que hemos explicado sobre el verbo volver, tú te das cuenta que nuestro volver es como un volver para cargar las baterías. Es un volver para encontrar lo que dijimos antes, fuerza, amor, vida. Y es muy importante que sepamos que la Semana Santa no se va a quedar solamente poniéndonos a mirar el pasado, sino que quiere darnos pilas nuevas, baterías nuevas. Para empezar, no es fácil. En muchas partes, la pandemia ha acabado con grupos, con comunidades. Conozco a varios líderes, tanto sacerdotes como laicos, aquí en mi país, incluso en otras partes. Y he visto la lucha tan grande que han tenido, tratando de mantener a flote sus comunidades, sus grupos. Algunas veces se ha logrado, otras veces no. Pero a mí eso no me asusta, porque el Dios que es capaz de resucitar muertos, ese Dios también nos puede resucitar a nosotros. Y puede resucitar nuestras comunidades, nuestros grupos, puede resucitar lo que parece que ya no tiene esperanza. La pregunta en este caso es, si estamos dispuestos a ser colaboradores de Dios. ¿Y para eso qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos lo que aparece en este momento en su pantalla. Necesitamos sabernos amados. La primera carta de Juan dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y dice, el apóstol San Pablo, en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, Dice este apóstol. Me amó. Cristo me amó y se entregó por mí. La persona que se siente amada, se siente también fuerte. Porque el amor es a la vez soporte, alimento y dirección. Una persona enamorada ya tiene una respuesta a la pregunta ¿Para qué vivo? Incluso cuando están demasiado enamorados, dicen cosas como, es que yo nací para amarte. Ay, Dios mío. Me suena como demasiado, pero bueno, cuando la gente está así, súper enamorada, habla así. O sea, el amor te da el propósito, te da la fuerza, te da la alegría, te levanta. El amor es la razón de la vida. Dios le decía a Santa Catalina de Siena, el hombre no puede vivir sin amor. ¿Y sabes por qué no puede vivir sin amor? Le dice Dios a Santa Catalina, el hombre no puede vivir sin amor porque el alma humana, yo la hice de amor. Yo la hice de amor. Estamos interiormente hechos de amor. Y por consiguiente, en el amor es donde encontramos nuestra fuerza. Para este empezar, para este mirar el futuro, para este no estancarnos, para este dar un paso, necesitamos sabernos amados. Y yo te quiero invitar a que en este momento, lo mismo que yo, cierres por un instante tus ojos. Cierra por un instante tus ojos, como yo los cierro. Y vamos a tomar prestada la frase de San Pablo. Si quieres, pon tus manos sobre tu pecho hasta encontrar el latido de tu corazón. Hasta sentirlo. Y ahora despacio, di aquellas palabras de San Pablo. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Amén. Ahí está la fuerza. ¿Cómo nos demuestra él ese amor? De muchas maneras. Cada uno de los sacramentos es un derroche de amor. Por ejemplo, la confesión. Yo hace poco hice mi confesión de cuaresma. Es increíble como uno se siente amado. La presencia de Cristo en la Eucaristía. Que aunque está en silencio, parece estarnos repitiendo segundo a segundo. Te amo. Te amo. Te amo. El ejemplo de los santos. Las buenas relaciones y amistades que Dios nos ha dado en razón de la fe. Cuando yo miro cuánta gente me ha hecho bien a lo largo de mi vida, me doy cuenta que era el amor de Dios llegando a mi corazón. Entonces, la Semana Santa nos permite sabernos, amados. La Semana Santa nos permite identificarnos como hijos. ¿Qué significa identificarse como hijo? Significa que tengo derechos de hijo. Tengo derechos de hijo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando uno tiene derechos de hijo, entonces, según la expresión de San Pablo, uno es coheredero. Porque el hijo tiene la herencia. Y si yo soy hijo junto a Cristo y en Cristo, la herencia de Cristo es también mía. O sea que la libertad de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo, todo aquello que Dios Padre le dio a Cristo, todo eso, todo eso, es también para mí. En el capítulo 17 de San Juan, encontramos esta oración que Cristo hace. Padre, te pido que los ames como me amaste a mí antes de la creación del mundo. Que los ames como me amaste a mí. O sea que la gran herencia de los hijos es ser amados con qué escala, con qué nivel. Se llama amor nivel Cristo, nivel hijo de Dios. si me identifico como hijo, también hay otra cosa que debo decir. Y es que mi padre, que es mi padre del cielo, no me va a abandonar. En el capítulo 14 de San Marcos, encontramos que Cristo se enfrenta a una noticia terrible, a una realidad terrible. Él sabe que sus apóstoles lo van a abandonar. Eso es absolutamente terrible. Lo van a abandonar. ¿Y qué hace Cristo? ¿Se desespera? No se desespera. Dice estas palabras, cada uno se va a ir por su lado y me abandonará, pero no estoy solo porque el padre está conmigo. Ser hijos significa vivir momentos de soledad que a todos nos llegan, incluso una persona casada, felizmente casada, con hijos que le aman, también esa persona experimentará soledad. Tal vez en forma de viudez o simplemente nido vacío porque los hijos tienen que irse. Cuando uno es hijo, uno vive la soledad de una manera diferente, diferente. El que no es hijo, cuando siente que se queda sin respaldo, se desespera y corre a beber en fuentes envenenadas o vacías, según la palabra que dice el profeta Jeremías. Este pueblo me abandonó a mí, que soy fuente viva, y se pusieron a acabar pozos agrietados que no retienen el agua. la vida del que no sabe que es hijo de Dios o no vive como hijo de Dios es una vida así, en pozos agrietados, mis hermanos, y los pozos agrietados se conocen bien en el pasaje de la samaritana, Juan capítulo cuatro. Aquella mujer ya había tenido cinco, seis, no sé cuántos maridos, estaba bebiendo, estaba buscando sentirse amada, aquí, 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 lugares, fuentes agrietadas. Cuando se encuentra con Cristo la situación cambia. Esa es fuerza para empezar, pero es necesario si somos hijos que nos reconozcamos como hermanos. Antes he dicho que el mundo en el que vivimos es un mundo marcado tristemente por la polarización, por la división, por el odio. pues sabes una cosa, nosotros somos invitados a ser tejedores de unidad, de reconciliación, no de confusión, no es que todo valga, porque el mundo predica una falsa unidad a través de una falsa tolerancia. La falsa tolerancia que predica el mundo es algo así como que nada importa. Como quien dice, tú puedes ser como sea y yo puedo ser como sea y aquí estamos juntos. Pero eso no funciona. Eso no funciona porque si tus valores, lo que tú consideras tus valores, está en guerra con lo que son mis valores, así estemos juntos, sonriamos, nos tomemos selfies y parezcamos divertidos, no hay unidad. si tú por ejemplo consideras que da lo mismo abortar o no abortar, ese no es un tema de juego para mí. Entonces la falsa tolerancia es juntar a la gente aunque tienen distintas convicciones y valores y es una hipocresía, es una fachada falsa. La verdadera unidad, la verdadera fraternidad que no es la de la revolución francesa, la verdadera fraternidad nace de la verdadera filiación, llámase filiación nuestra condición de hijos. Si tú te reconoces y vives como hijo, como hija del Padre Celestial y yo me reconozco y quiero vivir como hijo del Padre Celestial, tú y yo nos vamos a entender y vamos a poder trabajar porque no son dos papás. Cristo habla en el Evangelio de San Juan de algunos que tienen otro papá que no es el Padre Celestial y es terrible la palabra de Cristo porque dice que son personas que tienen por padre al diablo al diablo entonces la verdadera fraternidad solo puede darse cuando nosotros reconocemos por padre a aquel de quien proviene toda paternidad como dice la carta de Santiago ahí es donde estamos realmente unidos y es muy importante que la semana santa nos recuerde esa fraternidad que no consiste en que tú eres mejor que yo o yo mejor que tú sino que tú eres caminante y yo soy caminante y ambos vamos caminando y ambos vamos buscando al señor y queremos ser fieles a él y por supuesto que nos reconocemos pecadores pero no por eso vamos a dejar de caminar vamos a dejar de buscarlo cuando uno se sabe amado y se reconoce como hijo y se reconoce como hermano entonces ahí podemos empezar a mirar la misión que tenemos por delante y la misión cuál es la misión está en el libro de los hechos de los apóstoles a partir del capítulo segundo toma por ejemplo a partir del versículo 45 hechos 2 45 que cuál es la misión es en primer lugar aprender a reunirnos alimentarnos de la palabra ser fieles a nuestros legítimos pastores compartir los bienes para que nadie pase necesidad bienes materiales pero sobre todo los bienes espirituales aprender de Dios y luego compartir la fe para que más y más personas lleguen a la alegría en Cristo esa es la misión que tenemos por delante y quiero decirles hermanos que ustedes y yo ya somos parte de esa misión no es que vamos a ser parte es que ya somos parte de esa misión como lo han dicho tantos papas ser cristiano es ya ser misionero así de sencillo ya esa es la misión ya tenemos ya tenemos para compartir o como dice Catalina de Siena el alma viéndose tan amada no puede esconderse de amar es una de mis frases favoritas de esta gran santa que es doctora de la iglesia repito la frase el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar no puede esconderse de amar y la verdad es que tal vez muchos hemos vivido como escondiéndonos de amar porque tenemos miedo de que nos traten mal o porque no sabemos poner límites y las fronteras que la prudencia marca entonces pues que crees que sucede que nos encerramos nos defendemos de amar pero cuando llega este amor limpio este amor bendito este amor de gracia que vivimos en la semana santa ya entendemos que tenemos una misión santa teresa del niño jesús decía ya sé cuál es mi misión ya sé cuál es mi lugar en la iglesia en la iglesia yo voy a ser el corazón yo quiero vivir el amor y por supuesto a partir de ahí emprender un camino ya vendrán las acciones concretas cómo nos ponemos de acuerdo qué podemos hacer en nuestra casa en nuestro hogar en nuestra comunidad en nuestra parroquia empezar empezar qué podemos hacer a ver qué vamos a hacer la fuerza vendrá de Cristo la luz vendrá de Cristo la alegría vendrá de Cristo y por eso la gloria la gloria también será para Cristo mis hermanos eso es lo que nos espera ahora voy a terminar con una breve oración pidiendo al Señor que vivamos con fe con convicción estos días que nos quedan de cuaresma y que al llegar a esa semana santa podamos volver a la fuente y podamos empezar de nuevo el camino Padre Dios te bendigo porque tú nos has invitado a este encuentro a este retiro te bendigo porque eres tú quien nos mueve quien mueve nuestros corazones has hecho posible que hoy estemos aquí y quieres que hagamos el camino junto con Cristo en el desierto Padre Celestial tú nos mostraste al comienzo de la cuaresma el segundo domingo nos mostraste un monte el monte Tabor el monte de la transfiguración pero ahora quieres que también estemos con Cristo en otro monte el monte Calvario para unirnos al amor para recibir la fuente del amor infunde tu espíritu en nosotros haz que seamos más fieles a nuestra vocación haz que demos fruto abundante fruto muy abundante y que esa abundancia de fruto transforme vidas abra esperanza abra un mañana conceda un futuro a tantas personas que hoy se sienten desconsoladas angustiadas llenas de ansiedad o tristeza posa tu mano bendita Jesús sobre nuestra frente y haz tu obra perfecta en nosotros ahora te pido que tomes mi mano que tú ungiste hace más de 30 años la ungiste sin mérito mío toma mi mano para bendecir a estos hermanos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén de Dios amén